Y precisamente aquí está nuestro gerente Hans Rondoño García. Mi estimado gerente, bienvenido. Rafa, saludo para todos los oyentes y bueno, aquí como todos los días con nuestra campaña Cartagena con Valores, los valores que trabajamos y que respetimos son honestidad, respeto, tolerancia, solidaridad, responsabilidad y puntualidad. Oye una frase de Rafa, el Papa Francisco que dice No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. ¿Para qué estés rico? No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. De nada nos sirve a los seres humanos tener plata, tener cosas materiales, si realmente por dentro estamos vacíos, no hacemos nada por los demás, tenemos un corazón pobre, no somos bondadosos ni solidarios, ni humildes. En fin, Rafa, esa es una buena frase del Papa Francisco que nos debe poner a reflexionar. Y el mismo Papa dice que él nunca ha visto entierros arrastrando bultos de plata. Sí, claro. Dice que nunca ha visto un entierro con trasteo. Exacto, con trasteo. Esa mujer ahí nada se lleva, realmente se lleva a lo que vivió, a la gente que ayudó, incluso por un ejercicio, Rafa. Usted se muere y llega al cielo y yo le pregunta, ¿dónde le va a preguntar a usted qué carro tuvo, cuántas casas tuvo, qué cargo ocupó en RCN? Nada, le va a preguntar eso. ¿Usted qué hizo con todo eso? ¿Cuánta gente ayudó? ¿Fue honesto? ¿Fue correcto? ¿Fue solidario? ¿Fue respetuoso? ¿Hizo el bien a los demás? ¿Uló con amor? Eso es lo que realmente le va a preguntar a uno Dios. No las cosas materiales que uno tuvo o si tuvo plata en los bolsillos, como dice el Papa Francisco. De ahí la frase, mi estimado gerente, acuñamos la frase local, es tan pobre que lo que tiene es plata. Sí, que era una persona tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era plata. Muchas gracias a nuestro gerente Hans Londoño García y nuestra campaña Cartagena con Valores.